La productora de Euphoria responde en Maynath y Cruz. El anuncio de la demanda por plagio de Josep María Maynath y Toni Cruz a veranda y CCMA por Euphoria ya tiene contestación pública. La productora del Talent Musical de Televisión 3 ha emitido este lunes por la tarde un comunicado en el que se defienden de las acusaciones, no tenemos ninguna constancia de esta demanda y, por tanto, no podemos hacer ninguna valoración sobre la misma. Aunque Cruz y Maynath llevan meses anunciando dicha demanda, lo cierto es que no la hemos visto ni sabemos en qué términos está planteada. Si finalmente, como afirman, se ha presentado, entraremos a valorarla en profundidad cuando la tengamos sobre la mesa. Afirma la compañía audiovisual en dicho escrito. A pesar de estas primeras palabras, Veranda asegura que le ha producido extrañeza que Maynath asegurase que Euphoria era un plagio de Operación Triunfo, lo consideramos tan desacertado y sin fundamento que pensamos que no tendrían más trascendencia y, por ello, no hicimos ningún comentario. Ahora, tras las declaraciones públicas de esta mañana por parte del señor Toni Cruz, pensamos que es necesario dejar clara nuestra postura. Expresamos, pues, la desagradable sorpresa y amarga decepción que nos provoca la acusación de plagio recibida tras la emisión del programa Euphoria que hemos producido con Televisión 3. Nos sorprende la extemporaneidad de la denuncia. Porque no dijeron nada durante la emisión de la primera temporada. Quizás esperaron a comprobar si el programa era un éxito. ¿Por qué? A pesar de los Twitch el mes de julio, ¿no han dicho nada más hasta ahora cuando ya vamos por la cuarta gala de la segunda temporada? Nos sorprende también por la virulencia de la misma y, sobre todo, por la improcedencia de los argumentos esgrimidos, continúa la productora Veranda. Por otro lado, la productora considera evidente, especialmente para aquellos con conocimientos televisivos, que esta acusación de plagio no tiene fundamento alguno, ya que confunde formato y género. Euphoria se integra en la tradición de talent shows musicales en que un grupo de personas desconocidas salen a cantar ante la audiencia televisiva. Son valoradas por un jurado, ensayan antes de las actuaciones, cantan temas conocidos por la audiencia. Síguen o salen del programa según las valoraciones recibidas, y todo ello lo hacen para hacer realidad sus anhelos artísticos. Todas estas características son compartidas por la mayoría de talent shows musicales porque son justamente las que definen el género, expresa la compañía. De hecho, el mismo señor Cruz esgrimía este mismo argumento el año 2008, cuando la distribuidora del programa Got Talent acusó a Cruz y Maynath de haber plagiado el formato a raíz del estreno de Tú sí y que vales. El señor Cruz afirmaba en una carta pública que juntar elementos universalmente utilizados no puede constituir un formato registrable por una productora. Y admitía explícitamente que ellos no tienen la exclusiva mundial de todos aquellos programas que incluyan castings de selección de cantantes. Eliminaciones semanales, seguimiento televisivo de ensayos y selección del ganador a través de los votos del público. Ya que, si así fuera, entonces estarían inmersos en un montón de querellas a cadenas de televisión y productoras contra docenas de formatos de este género. Si el año 2008, Cruz y Maynath sabían distinguir entre género y formato, no entendemos por qué ahora no. ¿Qué ha cambiado? Prosigue el comunicado. Esperamos, sinceramente, que los señores Cruz y Maynath no estén utilizando esta confusión entre género y formato de forma oportunista. Sería triste descubrir que tanta animosidad, con las molestias que se pueden derivar para tanta gente en un mercado tan competitivo como el nuestro, no sea nada más que una forma interesada de aprovechar el éxito del programa para otros menesteres. Lamentamos profundamente que la alegría que ha despertado un éxito en catalán, masivo y reconocido como el de Euphoria no sea compartida por algunos productores de la industria televisiva. Sobre todo por aquellos que, por experiencia y trayectoria, saben mejor que nadie cómo funciona este mundo, añade Veranda. Además, la productora también saca pecho por los profesionales que han desarrollado Euphoria, han contribuido al convertir un proyecto sobre papel en una realidad brillante. Queremos dar valor a las aportaciones de todas las partes implicadas por principios y porque pensamos que es la mejor forma de levantar un proyecto. Coma Veranda es una plataforma de creadores y apuesta por ser un entorno abierto en el que los mejores profesionales del sector se sientan cómodos. Respetados y, sobre todo, reconocidos. Por un ritmo, la productora afirma que sus servicios jurídicos están estudiando las acciones legales pertinentes para garantizar la defensa de los legítimos intereses de nuestra empresa, así como los de los extraordinarios profesionales que trabajan con nosotros, cuya dignidad profesional se ha cuestionado con tanta arrogancia, de forma pública y gratuita. Gracias. 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 Gracias.